Hola amigos, soy Germán Quiroga, piloto de la camioneta 77 de Net10 Wireless Otterbox en la Campy World Truck Series y los invito a que vean este fin de semana la NASCAR Toyota Series en Phoenix. Creo que para NASCAR México el que puedan integrarse los pilotos a probar las pistas que tenemos aquí en Estados Unidos es importante, la carrera de Phoenix del año pasado fue muy buena, creo que el espectáculo fue grande para todos y bueno pues tenerlo de nueva cuenta es algo excepcional, es una gran oportunidad para todos los pilotos y que bueno que tengan esta oportunidad para que cuando puedan emigrar a Estados Unidos y seguir su carrera aquí pues bueno tengan un poquito más de conocimiento de las pistas de aquí a Estados Unidos. Vamos a tener la oportunidad de estar en la carrera de Phoenix en la NASCAR Toyota Series gracias a Toyota de aquí de Estados Unidos y a mis patrocinadores a Net10 Wireless y a Otterbox así que vamos a estar ahí presentes, vamos a apoyar a todos los mexicanos, a todos los equipos especialmente al equipo de Telmex y Telcel.